Hola, mi nombre es Isabel Duarte Olson y estoy presentando mi pesquisa en APS Chicago. Estudio cómo personas de las favelas de Río de Janeiro pensan acerca de la complexidad. Entrevisté 89 personas en Río de Janeiro para entender cómo pensaban sobre la complexidad. Lo que estoy presentando hoy es una pregunta sobre en qué hacen diseños, de dónde viven. Y las personas de la favela utilizan más relaciones para hablar de sus diseños, consiguen descentralizar su atención para fijarse en muchas cosas. Utilizan muchas perspectivas en el mismo diseño y hacen su diseño de una perspectiva aérea. Eso es importante porque podemos utilizar esas cosas para enseñarles sobre fenómenos complexos científicos. Gracias. Eso fue genial.